La Cañada y la Hacienda Lynx han acogido los puntuables nacionales juveniles de golf 2024. En la entrega de premios se contó con la teniente de alcalde Belén Jiménez y la concejal de la zona del Valle del Guadiaro, Eva Gil. El neerlandés Ju Borsel, que compite por la Federación Andaluza de Golf, se ha alzado con la victoria, la prueba masculina celebrada en el recorrido municipal de la Cañada, tras una brillante última vuelta de 68 golpes, menos 3. Iago Orno Mateo, del club de Soto Grande, se ubicó en un notable quinto puesto con un total de más 11. Le siguieron Luis del Rosalreina, de la Cañada, y Alberto Baños Ramos, también de la Cañada, empatados en el octavo lugar con más 14. Freddy Brian Parkin, de la Cañada, y Martín Cervera García, de Soto Grande, finalizaron empatados en el lugar 78 con más 29. Por otra parte, la murciana Luna Isabela Valencia y la castellano-leonesa Cristina García compartieron el título tras finalizar ambas con 74 golpes más 2. La tercera posición fue para la madrileña Ángela Revuelta más 3. La prueba femenina contó con la participación de dos jugadoras de la zona. Sofía Camilla Capa, del club de golf La Cañada, se ubicó en el puesto 66 con un total de más 29. Amelie Tran, también de La Cañada, ocupó la posición 83 con más 35.